Eh, buenos días, buenos días xd A ver, somos, somos obreros Eh, 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 eh A los permisos, uy, uy, uy A ver, vamos arriba, un momento, vamos arriba Que vamos, hay que quemar algo compadre, hay que quemar algo A ver, un momento la plata A ver, vamos, hola, hola, mani, vayale, a ver Orale dije, que le ibas a quier Aya, yeah, sí, cómo sí , las cosas pasan Ahora sí Eso que me dice, que le dije, the coal The coal, the coal, the coal, the coal, the coal, the coal Sal, the coal, the coal, the coal, alive, 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 alive No, 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 tu te cae ni ahí A ver si, ahora no, corre flatten... ¡Corre! No mires atrás ¡Ay, yo me cae también! La jove, soy malísimo, eh Sube, sube cabezan verde Sube, cabezón verde Hay una explicación Te la acabo de explicar No, no me he ido aún Quiero seguir un poquito más Necesito más dinero Necesito más dinero, señores Aquí esqueletos Aquí esqueletos No queda nada mal, eh No queda nada mal, eh, los esqueletos Pasó, necesito que suba la señora Vale, hey, hey, suban Suban Vale, voy a pegar un tiro y me van a oír seguro Los tiros siempre se oyen aquí en Brocaven Oírme, oírme No, en serio, en serio Oírme, señores Digo, señoras, perdón Oírme, de nuevo en este Bueno, ya, hey, hey Oiganme, oiganme Oigan, ¿estáis bien en serio que no hayan oído los disparos? Es una bomba, tendrá que ser Hermosa Uy, uy, se puede quedar Uy, 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 uy Qué bien lo vamos a pasar ah mamoncito que me sigue, que me sigue, uy se ha vuelto loca que me sigue, es una señora loca es una humano hembra loca wow 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 tranquila, tranquila, tranquila solo soy obrero vale adiós, gracias aquí me estás voy con con mis amigos los esqueletitos a ver por qué por qué me lo haces a ver como se ve ahora ah no se ha desaportado por favor que una chica suba arriba este se llama Roberto Felipe, Juan Fabricio y William, así es como los llamo uno se llamaba Larly solo que no ha venido Larly, uy 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 me queréis matar eh, me queréis matar eh solo se dirán vale se quedan ahí abajo señoritas se quedan ahí abajo las miselas pobre cosita feria se me aumenta bailo, se me aumenta bailo a ver waka waka eh 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 eh, eh están viendo las chicas están gritando, están diciendo ah me van a matar eh ven a por mi eh, la policía la policía mira modo espía modo espía ya para... desmayarse 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 también ustedes se ha desmayado eh se ha desmayado la chica eh yo no existo se ha desmayado se ha desmayado se están desmayando eh eso es que mi esqueleto mi... 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 Fabricio... wow, todo mi clan lo está haciendo bien señores, señores, pibes como dicen en... no sé en qué país lo dicen pibes escapen, escapen de las pibas wow ya me voy eh je a que si, pato ese es un pato alien cuanto le... cuanto le ha costado la... le ha costado la casa un centavo un centavo es lo que te ha costado, no? supongo, no? a ver... bien, no... no me dejan señores era... era discreción discreción arriba al techo al techo señoritas arriba al techo vamos a ir al techo si no vamos a llamar la atención ya me ha llamado la atención a una señores pueden subir, no? el pato el pato no lo pueden subir pronto no! y se cae el pato espera te van a morir a mi pato ya, 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 atención señores no puedo subir a ver señor oye, es que no puedo subir eh espera va, muy bien señores oye, el pato y el pato y el pato con más y el pato y mi pato vale 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 No sé si me estás oyendo, por favor dime que te puedo llevar ¡Compas, voy a llevar mi mascota! Mi mascota es elegante, eh Mi mascota sí que es elegante Oye, estás un poco lo choncho, ¿no? Un poquito... Uh, eres una bolita, eh Vale, 1B, va bien Ok, mi compa No le metas me baleo Le doy en la azul O sea, que hay que tener mucho cuidado, eh Por eso le decía discreción Porque estas te balean en un segundo Pero además Las chicas aquí en Rojal son muy buenas baneando, eh Por favor, chicos, las chicas son muy buenas Os lo digo por experiencia, eh O sea, las casas que ha saltado Que eran de chicas Me han expulsado de una, eh O sea, que lo expulsan rapidísimo Ellas son expertas expulsando, eh Tonto Os lo juro Os lo juro, la comparecente de chicos y chicas en Rojal Las chicas expulsan de... O sea, tener un reflejo para pulsar, eh Loco, me refiero ¿Veis? Ahí está viniendo ya una Wow Mascota, mascota Mascota, sálvate Ah, están echados, ya entiendo Pero en ese caso En ese caso me llevarán a la mascota No entraréis sin mi mascota No me hagas que se han echado a todos Vale, vamos, señores Hay un problema No, se olviden de mi mascota Vamos, mi mascota, señores Señores, mi mascota Mi mascota, señores No, usted fuera Sí, sí, así me gusta Pato Pato me lo llevo, eh Mi mascota Oh, sí, mi mascota Mi mascota Están aplazando a dos seguitores Pero bueno Mi mascota Firulais Está aplazando a dos suscriptores Mamma mía Vale, a ver A ver, como No, pero ¿qué han hecho? A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Bien, guay Alguien te dijo Bueno, Carlito Espera, espera, espera Compa, se puede, se puede Se puede Se le ha caído el lío No podemos, eh No podemos, eh Ayuda Bro, bro No podemos El pato es muy gordo Compa, ¿cuál cree que es? A ver El pato gordo Somos muchos Ah, no, imposible Imposible, olvidélo Olvidélo Vamos a otra casa Mejor vamos Es imposible La camita, la camita, la camita Ponemos aquí Perfecto Vale Vamos Vamos Podría entrar Me quito la escalera Aquí hace falta una Una casa Hay falta gente de muerta Por aquí Ponemos un muerto Otro muerto Así le damos un poco de estilo Ponemos un muerto en la puerta Perfecto Esta casa necesitaba muchos muertos Fuera que chuliques se puedan describir y construir Vale, el muerto está en la casa Bueno, el esqueleto no habría dicho Decir muestro un poco Un poco X, digamos Esta es la dueña Dueña ¿Qué va a decir? Dueña 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 No me va a poner la L Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pongámoslo a prueba Ay, ay 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 Wow, viene, viene, viene Eh, escaldite Puedo poner abajo en la mesa Claro, si le dices a la casa Que no es otra cosa Oye, que lo puedo subir, eh Me desvalo No No, se fue No, se fue No, 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 no No, no, no No, no